Hola, soy Danica Barzaski y os animo a todos a que le deis caña en el tenis, a que volváis a vuestras rutinas. Como veis, yo llevo entrenando ya bastante tiempo, obviamente, cuidando los detalles, siendo muy responsable, limpiándonos con higiene, con la mascarilla cuando toca, con distanciamiento, pero el tenis es un deporte muy seguro y haciendo lo que toca, creo que no hay problema en que volvamos a las pistas. Y nada, nos vemos pronto por las pistas. Un abrazo a todos.